Esta, y que es lo que vamos a extrañar, que es lo que vamos a sostener. ¿Cuándo me abandone? El alma se llama. ¿Una chacarera? Bueno, vámonos más. Cuando me abandone el alma cumpliendo con mi destino Seguirá con ella mi sombra, mi sangre espesa de grichos Cantará en el joven tonce de los ríos de mis hijos Y son señores, mi muerte, cosas sencillas, mi casa Algún sueño no ha apagado, mi hermoso y dulce nos daña Que siento cuando me acuden los olores de mi infancia A ver, mamá A duración A duración de cara del campo a que arrumbe su olvido, oír en el patio del cielo el coño y al de chandito, y esos milos guitarrados en un remanso de amigos. Cuando llegamos de mi muerte, el sol es mi noche negra, que entraba en mi pago, luego tapaba en conchacadera, para que...